Es difícil, lo que si les digo es que estamos trabajando para que a finales de junio ustedes puedan accesar a través de la página web del ayuntamiento al monitoreo permanente de cada una de las obras ustedes van a ver que nivel de avance lleva cada una de las obras de acuerdo a las características que les comenté y vamos a tratar de tener un seguimiento fotográfico del avance físico que presentan las obras semana tras semana eso creo que nos va a dar mucha tranquilidad o también nos va a obligar a poner el acento en el control de la obra eso se está trabajando desde planeación más que comprometer ahorita el número o el porcentaje de obras yo les pediría la confianza para esperar este sistema y que lo van a poder checar todos los días del año y verificar el grado de avance que tiene cada una de las obras las que ya están elaboradas en el inter, en lo que funciona el sistema lo que podemos presentarles es una nota de prensa que puedan ustedes leer con los avances en materia de inversión pública y podemos asignar un compromiso de hacerlo cada 15 días ¿como qué es disponible para los trabajos? claro que sí Víctor, solamente una precisión y la otra una pregunta con toda esta información pareciera que obras públicas y planeación está trabajando sobre las rodillas porque no se dice a ciencia cierta en efecto estas 200 obras es como el que planea hacer una casa y no tiene la contemplación de los gastos exactos y de lo que va a hacer y la otra es, de esas 50 obras que comentan que sí pudieran ya estar casi por iniciarse ¿qué es lo que tenemos para adjudicación? ¿de cuáles estaríamos hablando si nos dan por lo menos dos ejemplos? bueno, la primera honestamente se los digo, no estamos trabajando sobre las rodillas estamos cambiando la forma de trabajar a la hora de hacer inversión pública y para muestra un botón yo no sé si tenemos ahí el grado de dispersión que se presentó la obra pública el año pasado podemos presentar un mapa que es histórico y que ha sido igual siempre nos lanzamos a hacer obra de gobierno sin mucha inteligencia detrás si ustedes se fijan, este es el mapa de inversión pública del año pasado la mayoría de las obras eran intervenciones muy pequeñas que no le abonaban a elevar la calidad de vida de las personas de manera integral voy a poner ejemplos hacíamos de repente la mitad de una unidad deportiva o hacíamos nada más la acera de un lado en una calle para ampliar la banqueta y del otro lado nos quedaba pendiente o si hacíamos unas banquetas, nomás hacíamos dos cuadras y el resto se veía que no tenía ninguna intervención trascendental para la vida de las personas entonces lo que les quiero decir con este comentario es que estamos haciendo un gran esfuerzo por orientar obra pública duradera, de alto beneficio y que esté integrada a un propósito general ahí es donde sí me gustaría compartirles la idea de que no estamos ni por error haciendo obra pública sobre las rodillas el modelo es un modelo que estamos diseñando en Guadalajara pero que no lo inventamos nosotros aquí tenemos el ejemplo, esto es lo que sucedió por ejemplo en Medellín en Medellín a la hora que presentaron el programa de obra pública estaban en un polígono, en un perímetro definido 25, 30 obras y todas tenían que ver con la otra si no pensamos la ciudad así, lo que va a pasar es que van a seguir habiendo lunares inóptitos, deshabilitados que nadie quiere visitar o por los que no quieres tú pasar nosotros tenemos que revertir esa tendencia y pensar en que la ciudad tiene que ser planeada de una manera diferente y si podemos ver en pantalla, que ya también creo que lo hemos compartido con ustedes cómo se hace un programa de obra de 10 pasos en función de lo que les comenté al principio estos son los 10 pasos que pretendemos que observe Guadalajara en su obra pública de aquí en adelante no podemos, como les decía, no podemos salir a hacer obras si no hubo un trabajo de gestión social si no hubo un diseño serio de arquitectura y de ingeniería para la obra si a la hora de ejecutar la obra no hay una supervisión expresa si hay un momento de corte de listón y de inauguración de infraestructuras si no hay un proceso de apropiación por los vecinos o si al final no existe una fórmula de mantenimiento la obra pública va a seguir siendo exactamente igual nosotros sí queremos cambiar esa lógica y creo que ese puede ser un gran legado para el municipio de Guadalajara y estoy seguro que será una fórmula de trabajo que empezarán a copiar otras administraciones en el país sobre ese tema mencionabas que a partir de noviembre del año pasado comenzaron con un trabajo de ir a preguntarles a los vecinos y checar en las zonas más propensas a obra pública que querían pero ahora también dices que van a preguntarles a los vecinos si quieren las obras y si no se van ¿no existe entonces este consenso del que hablas desde noviembre? Sí, cuando se retiene el ingeniero toscano a 50 obras son 50 obras que sí gozan de respaldo o que por lo menos no hay animadversión en la zona hay otras obras que a la hora que nos hemos sentado a dialogar con los beneficiarios encontramos fórmulas para que las obras sigan adelante recuerden ustedes que a lo largo de un corredor por poner un ejemplo hay gente que ahí habita hay vivienda hay comercio hay escuelas y cada uno tiene un punto de vista sobre cómo le va a afectar la obra ese diálogo en algunas ocasiones hasta lo he encabezado yo personalmente ese diálogo es el que no queremos dejar pasar sin que sea parte esencial de la obra pública entonces les digo hay 50 obras aproximadamente que gozan de cierto respaldo social son con las que podemos iniciar son las que están mapeadas aquí y hay otras alrededor de 150 obras que todavía falta nos falta tener apoyo rotundo de los vecinos ¿en qué radica el diálogo y la apropiación de los vecinos? pues que por ejemplo ahorita se me viene otra vez el caso Chapultepec que me tocó encabezar la mesa de trabajo con los comerciantes hay comerciantes que dicen yo tengo café y me beneficia si hacemos banquetas y el otro que dice yo tengo una tienda de telas y me perjudica muchísimo la obra si ustedes quitan el estacionamiento ¿no? entonces si conceptualmente teníamos planteado hacer un gran corredor peatonal en la zona tenemos todavía que agotar la instancia de diálogo y de negociación con vecinos para saber cómo tenemos que equipar la zona y entonces de ahí viene un programa de estacionamientos en torno a Chapultepec o sea, estamos haciendo una gestión muchísimo más amplia de lo que estamos acostumbrados y con obras creo yo más interesantes, más trascendentales entiendo la preocupación de muchos capatíos que dicen ahí tienen recursos no los están ejerciendo pero las situaciones que estamos diseñando un modelo de trabajo que va a cambiar el rostro de esta ciudad queremos pensar en que los trabajos de inversión física los trabajos de dotación de equipamiento tienen que ser trabajos a 10 años no es tarea exclusiva de una administración resolver estos temas porque nunca una sola administración va a tener los recursos suficientes para ello entonces, más que decir estamos haciendo cosas sobre las rodillas o algunas cosas se cuentan con respaldo social y otras no hay que entender que estamos haciendo un gran esfuerzo por cambiar la fórmula de trabajo en inversión pública y lo hemos visto en... cuando hacemos proyectos de largo plazo las cosas suceden si son apropiadas por la gente no es por decisión política sigan adelante los proyectos ¿Cómo va a funcionar el consenso? ¿Cuántas personas tendrán que estar en desacuerdo para decir que la obra se va a otro lado? Absoluta democracia, mayoría digo, eso es así de sencillo pero cada quien tiene un peso específico y hay que atender todas las voces me están comentando que ya está prácticamente agotada esta rueda de prensa no sé si quieren una última pregunta pues les agradecemos mucho su interés y cualquier situación estamos a sus órdenes para ampliar comentarios Gracias a todos por su presencia, buenos días